El carro que le hice la cura No me nada, no jodan Y entonces don Si Que onda, que pasiones No, fíjate que te traía el carro porque me anda tirando humo del motor y aquella vez que te lo traje que jolo me le quitaban ahí la bojilla Arranquelo pues como voy no voy a saber yo El humo tiene aquí el frente o detrás Pues ahí el frente me lo tira, yo no se que le hizo este Miren venga el equipo que yo lo puedo es que yo no estoy a las ladrones es que no son mecánicos todavía te pasa? no, no, no mira, mira, ahí tira el humo yo lo veo bien y yo no te lo traje que le cambiaras la bojilla nada más este carro es juzguero este carro es juzguero ah pues es juzguero yo no le veo humo y yo no le veo nada usted va a ver que juzguiado se estaba pegando yo no le veo humo es lo que la gente estaba inventando miren donde esta el humo? no hay humo no hay problema ahí venía por la calle y detrás venía una ahí los bomberos venga venga es que yo creo que yo estaba grabando aquí usted estaba viendo el humo aquí aquí vio el humo aquí vio el humo este y dice que ya no me va a producción no, ve está para ahí está para ahí está para ahí tiene razón pero aquí vio el humo aquí vio el humo mi pregunta es ¿por qué le dejaste el humo? ah? ¿por qué le dejaste el humo? el humo yo me la voy a llevar más la voy a vender no no es que es para que vaya a correr me entendes para que vaya a correr se le echa humo oh es que más él me dijo que tenía un problema que se le calentaba el alternador me dijo vine yo con el taladro y yo voy allá para que le estés limpiando el aceite del humo ¿para qué? no ve que lo va a terminar quemando con el aceite no más ahí enría mira ahora los derraman ahora los derraman mira ahora los derraman mira esta paladera mira ahora aquí está aquí no está todo el aire y el humo se desaparece ah el corazón ve cómo se arreglaste ve no es que yo no sé anda bravo mira la vergüenza se ve aquí al dinámico ahí funciona todo el sistema mira y esta luz ya no le sirve le voy a vender esta luz ya no le sirve no me dejan esperate estoy dando un estimado estos majes se quieren que uno trabaje y no lo dejan grabar a uno ya te digo trabajar a uno miren entonces miren miren entonces miren miren ya no hay humo se lo va a arreglar o no no hay humo 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 usted me dijo que venía porque le calentaba el aire yo voy a hacerle ir de la humo y es el problema mío que le está estirando un no hay humo no hay humo no hay humo vájol vájol te voy a llamar tu rero porque voy yo creo que no me vas a hacer